Ni un impuesto más, ni IVA, ni IBS, ni aumento en el IVU, punto. Si el IVU a 7% no está generando los recaudos que debería generar, dediquen todos los esfuerzos a mejorar su captación mediante tecnología y mejores sistemas de fiscalización. No inventar un nuevo impuesto, llámese IVA, IBS o aumento en el IVU. La familia puertorriqueña está sufriendo. Nuestros trabajadores están viviendo de cheque en cheque, haciendo malabares para cubrir sus necesidades. Nuestros envejecientes y pensionados apenas gastan lo que necesitan para poder vivir. Nuestras madres solteras y nuestros estudiantes universitarios consumen lo que necesitan para poder subsistir. Nuestros policías, maestros y empleados de a pie también consumen solamente lo que necesitan. Ni el gobierno debe gastar un peso más de lo que está recaudando actualmente, ni el pueblo de Puerto Rico le debe dar un peso más de lo que ya le da. Basta ya de más gasto, más aumento y más impuestos. La misión principal del gobierno debe ser reactivar nuestra economía para que vuelva a crecer y con ello mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Estoy seguro de que juntos podemos lograrlo. Muchas gracias.